Música Mucho tiempo Pues ya me alcanzó Si, lo alcancé y yo estoy emocionada por eso Ya somos dos Ah, qué bueno Bueno Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023 Estamos con la famosa chilena Mónica López Quien vive en Suecia y está de paseo en Chile Sí ¿Edad? 65 cumplo en mayo ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno Hasta el momento me voy a jubilar Si Dios quiere ahora A los 65 ya en Suecia Y me estoy Hago aseo en oficina ¿Qué paisaje te gusta? ¿Paisaje? Una playa, un bosque, un edificio para hacer el aseo No, 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 eso no me gusta Me gusta la playa, mucho el mar y también los bosques, amo los bosques Ah, ahí en Suecia ustedes sí tienen bosques bonitos Sí, ahí está como perfecto, la perfección del sur de Chile y de Suecia que es lago, lagunas y bosques Eso es precioso Bueno ¿Cómo llama tu papá? Aquiles ¿Vive? No sé Ah, no, ese no es su papá Es el espermatozoide Exacto Yo le pregunté, ¿fue por su papá? No, no sé, no, creo que no tuve más que mi madre Esa es, papá, mamá Sí ¿Cómo llama tu mamá? Alda ¿Vive? No, murió hace muchos años ¿Tú vives con quién? Yo vivo con una pareja en Suecia Un chileno que conocí ¿Cómo se llama sin apellido? Renato ¿Cuánto llevas con Renato? 17 años Listo Tienes hijos Tengo tres Y uno que aborté Cuatro Y hoy que estás dispuesta a cambiar Tengo anotadito todo Pero en sueco A mí me lo lee en español No, sí, en sueco es Es muy difícil, así que no En español Dolores de cabeza desde los siete años ¿Los quitamos todos o le hago alguno? No, por favor, por favor Eso me mata, me está matando No, no, la está matando Si no la ha podido matar en sesenta y cinco años Ya no la mata Sí, que usted no sabe que ahora son más fuertes No, es que eso la vamos a quitar Y varios de la familia la tienen Es como algo que viene arrastrándose de generación Ahora lo quitamos ¿Le dejo un poquito de recuerdo? No, no me dejo el recuerdo Solamente el recuerdo de dónde empezó y de dónde y ahora terminó Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, en el 2011-2012 en Suecia fui diagnosticada con espondilitis anquilosante ¡Ah, qué bonito! Diagnosticada, oiga, muy bonito Esquilosante, galopante y yo no sé qué más Es un tipo de artritis reumatoide Es un tipo de tres hombres porque es una enfermedad de hombres De tres hombres una mujer la tiene y yo me la gané ¡Ah, qué de buenas! Me la adjudiqué Me la adjudiqué Muy afortunado usted Sí, sí ¿Y qué sientes? Son dolores inflamatorios en la parte baja de la espalda Eso es lo que yo voy a poner Dolores inflamatorios, parte baja de la espalda Dolores Y la palabra inflamatorio se lo voy a quitar Dolores, parte baja de la espalda Artritis reumatoide, ya No, no, eso de la artritis Eso es muy bonito, pero usted lo que siente es dolores Dolores, parte baja de la espalda Sí Y debido a eso me tengo que poner una inyección para quitar eso Listo Tengo También fui en ese mismo tiempo diagnosticada con fibromialgia Ah, no, 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 no Diagnosticada, diagnosticada Usted no sabe que los médicos en Estados Unidos Según un artículo que vi la semana antepasada Se equivocaron cantidad de veces en los diagnósticos O sea, son muchos los diagnósticos equivocados No, a mí háblenme de lo que usted siente Bueno, son dolores en todo el cuerpo Dolores en todo el cuerpo Los quitamos Quítenme todos los dolores, por favor Los quitamos Listo, ¿qué más? Bueno, esa es la parte más que tiene que ver con mi cuerpo Que son dolores Tengo un dolor muy extraño que comienza bajo mi brazo derecho Aquí en la axila Y baja por alrededor del pecho derecho En el sector de las cortillas Abarcando toda esta parte de aquí de los pechos por debajo Yo he hecho muchos exámenes De mamografía y cosas No tengo nada Pero no sé por qué ese dolor Sí, ya le dijeron fibromialgia Fibromialgia es dolor en todo el cuerpo Incluyendo los pechos Y lo vamos a quitar Bueno Listo, ¿qué más vas a quitar hoy? Me preocupa mucho, mucho Que hace como una semana me diagnosticaron No, fui Me dijeron que tenía hipertensión ¿Me dijeron? Sí No estoy diagnosticada No sé por qué no sé Pero es hipertensión Estoy tomando remedio ¿Y usted qué siente? Siento de que Qué desgracia la mía Porque tengo que recibir todas estas cosas a esta edad Eso siento ¿Cómo hace? Pero usted no me ha dicho ¿Qué es lo que siente? Bueno Debido a que Mis dolores de cabeza Siempre ando en busca de Momentico Momentico Mis Son suyos Sí Son suyos Bueno Sí, son míos Los arrastro desde los siete años No Eso no es suyo Si usted le dice al cerebro Que esos dolores son suyos ¿Qué hace? Se los guarda Es que usted le está diciendo Son míos Son suyos ¿Se los regalo, doctor? No, no, no Eso lo tiramos a la basura Eso a mí tampoco me sirve Entonces Esos dolores En busca de eso Llegué a Y aquí en Chile Me acaban de decir que Tengo hipertensión No sé Siempre he tenido la presión baja Pero ahora Aquí fui con esa Claro Si vino de Suecia Una latitud Diferentes Climas distintos Gente hablando en otro idioma Y viene de paseo A su patria querida A su Chile Pues lógico que siente Cosas distintas No, pero vine a sanarme Porque ya Yo siento problemas allá Vine a sanarme Precisamente Y es que Si uno cambia de país Se sana Yo sí El sol El amor Mis hijos están aquí Algunos Dos de mis hijos Mis nietos Muchos de mis nietos están aquí Mis hijos y nietos están en Chile Bueno Mis dos mayores Porque tengo el menor Con mis nietos allá en Suecia Tengo mis amores repartidos Dos mayores Están en Chile Doctor Y lo peor Lo peor es que se me cae el pelo Pero así Eso no es lo peor ¿Qué problema tiene eso? Es que soy mujer Soy mujer Pues doctor ¿Cómo voy a ser pelada? Ya dentro de 25 años Vas a estar completamente calva Bueno 25 años Yo lo acepto Pero ahora todavía Me queda un espíritu No, pero De aquí a 25 Todavía te queda pelo No Se me cae O sea Pero si se le cae También es porque le nace O si no ¿Cómo hace para caersele Algo que no tiene arriba? También le nace No sé Estoy tomando remedio para eso Pero no 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 quiero que se me siga cayendo En esa forma tan exagerada No quiero Si se pudiera arreglar eso Para mí Sería una maravilla Bueno Yo creo que todo Porque soy un poco nerviosa Y muy estresada Todo me estresa Todo me estresa Espero que yo le escribo Listo ¿Qué más? Muy ansiosa también Quiero liberarme De este estrés Que me está matando Tampoco la está matando Si en 65 años No la ha podido matar Entonces ¿Cuándo la va a matar? Es usted En la manera de hablar La que se enferma En la manera de hablar Eso tengo que arreglar Lo estoy tratando Lo estoy tratando Hablar distinto Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ya Soy hija única Mi madre se separó De mi padre A mis seis meses de edad Yo lo conocí Perdón Yo lo conocí Eventualmente En ocasiones Que se acercaba a mí Para decirme Que me quería llevar Las cosas que yo tenía Porque me iba a traer Unas mejores Y al final Se llevaba mis cosas Y nunca Nunca Me devolvió nada Yo no sé Si se las llevaba Para mi hermanastro O las vendía No sé Pero me quitaba Todo lo que yo tenía Y si Como yo necesitaba De amor de padre Le creía todo Y se lo llevaba Bueno Esa fue la relación Con mi padre En un minuto Me tocó vivir con él A los 15 años Pero Eso fue porque Le pidió a mi madre Que le prestara su casa Porque él quedó Sin casa Y yo viví Una etapa Muy fea Porque me hacía besarlo Como Con besos con lengua Para que No sé Era muy Era muy cochino No, no, no No, no No quiero saber Muchos besos Bueno Eso es con respecto A él A veces siento que Mis hijos No me No sé No hay como buena Comunicación con ellos Sobre todo Con mi hija Tengo dos hijos Y una hija Sobre todo Con ella Hay como una cosa Que siempre está Como ¿Cómo llamaste hija? Jenny Yo no sé Si esto se desencadena De algo De atrás Porque pienso que Es una relación Entre madre Y hija que va Como que va De generación En generación Ella lo está teniendo Desde con su pequeñita También Yo lo viví con ella Desde pequeñita Quiero sanar eso Y no sé Si mis hijos También tendrán algo Conmigo No sé A veces pienso Que yo me llevé Al menor Para Suecia Y no me lo perdonó Dice que sí Pero no sé Yo siento Un alejamiento También sobre eso Tengo la autoestima Muy baja Porque sentí Desde niña Que nunca fui querida Por la familia Me trataban De muy De muy mala forma Mis primos Algunos tíos Me rechazaron Cuando tengo también Otros que me quisieron Un montón Pero Otros hacían sentir De que no querían A mi madre Por eso a mí no me querían Por ende Y eso me hacía Me hizo daño Porque me sentí El patito feo Por mucho Por mucho tiempo Lo otro que tengo También es que A los 23 años Me provoqué Un aborto Que es el que le mencioné Cuando nos presentamos Y Le he pedido perdón A ese hijo Le puse un nombre Que se llama Andrés No sé qué es lo que era Porque fue Cuando básicamente Estaba Muy pequeño Muy Muy Chiquitito Chiquitito Y Y no sé Si eso también Me estará arrastrando Le he pedido Mucho perdón Y he tratado De arreglar Esa relación Pero no No sé si eso Tendrá que ver Con algo Que me está Doliendo Y creo que eso es Solamente que Pienso que hay algo Cármico Con respecto a la familia Que se puede Que puede aparecer No sé Y eso sería Más o menos Mi conclusión Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi madre Mis primos ¿Cómo llama? Mi madre Alba Y mi primo Ernesto Y tengo una amiga Muy amiga también Que se murió Amada ¿Cómo llama la amiga? Amada Listo Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio Psicopreparatorio De exploración emocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento triste De tu vida Y me lo dices Niña o grande Tu mamá O tu primo Ernesto Uno Dos Piénsalo Tres Si es de día O de noche Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Me da Si era de día o era de noche, si estaba sola o con alguien. Tal vez puede ser de día con mi madre, tal vez es porque ella cuando se separó quedó muy triste, con muchos problemas y me arrastraba con ella porque se metió a la religión y quiso ser monja. Entonces me arrastraba con ella, me llevaba y me dejaba en piezas encerradas para que yo esperara que ella pudiera su misa, sus cosas y después yo salía así. Supongo que eso sería muy triste para mí. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Alda, te saludo. Lo que tu niña me está contando es cierto. Te ibas para misas a escuchar un cura desconocido y dejabas a la niña encerrada. ¿Dónde está la enseñanza de Cristo cuando dijo, dejad que las niñas vengan conmigo? Siento que ella estaba buscando una salida, alguien que la apoyara y en eso, como yo era su bebé, uno me dejaba como sola, entonces me arrastraba a la iglesia, a todas esas cosas. Porque pienso que ella llenaba su mundo así. Su mundo, pero la niña necesita jugar, la niña necesita estar con amiguitas, con amiguitos, en un parque, en un columpio, en un deslizadero, en un sitio comiéndose un helado. Que ella trabajaba, solo trabajaba para darme lo que necesitaba. No importa, debió haber dejado a la niña con una tía, con una prima, con alguien que la cuidara. A veces lo hacía, pero yo creo que la necesidad de no molestar tenía que pasar eso. Sí, no sentía yo que no, era como, éramos las dos solas, sentía que hacía eso por necesidad. Bien, vamos mientras tanto a otro momento en el que te sentiste mal. Yo voy a contar de una a cinco. Uno, dos, otro momento en el que te sentiste mal, tres, cuatro, cinco. Tengo recuerdo de cuando mi madre conoció a una persona y esa persona, como yo era niña, pensaba que podía ser mi papá, y él me tocaba, me hacía cosas extrañas. Y esa relación duró por muchos años, y yo sentía que él me tiraba al suelo encima mío, pero nunca llegó a violarme niña, pero intentó muchas veces, yo luchaba con él. Eso, yo vivía en Erika y él, de celo cuando yo estaba afuera y poloneaba, me dejaba en la calle, me dejaba afuera. Hasta que una prima y fue de visita, habló con su padre y me enviaron a la casa de ella. Me fui de Erika y quedó mi madre con ese hombre que la maltrató. ¿Cómo se llama tu prima, la que te llevó? Magali. Permítele que Magali se exprese telepáticamente, lejanamente, a través de tu mente. Magali, te saludo. ¿Tú eres prima de Mónica? Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó con tu prima y un señor que vivía con la mamá de tu prima? Siento que ella veía que yo estaba pasando malos momentos, que me retaba a este tipo si yo estaba afuera en la calle. Que no, ella sentía de que la relación entre mi madre y el tipo y yo era algo malo, que yo estaba en peligro. Y no sé, yo no, no, creo que la vi a ella como, como sentir que tenía que proteger, tenía que proteger a mi madre. Muy bien. Y te protegió. Sí. Ahora que ya estás protegida, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuando niña, yo vivía en una casa grande, rodeada de puros adultos, puros adultos. Y tenía primos que eran un poco más mayores que yo, pero seis, siete años mayores. Me trataban muy mal, me trataban como un hombre, me decían que yo era, que yo era fea, que yo parecía un hombre que me decía, yo tenía, yo tenía en esos años los labios muy grandes, para mi edad, me decían que era bruta, me trataban de ser mal. Entonces, es como que sentí que nadie me protegió de eso. Esto, esto lo fui arrastrando por mucho tiempo, pero eso es primo. Pero yo pregunto, esos niños, porque ustedes ya sabemos que eran unos niños, ¿sabían de belleza? No, no sabían de belleza, pero eran, les gustaba jugar así. Ah, eso es. Mire que usted y yo tenemos razón, les gustaba jugar así. Era la manera de jugar que tenían estos niños. Una forma brusca, pero ellos pensaban que estaban jugando. O sea, eran más que niños, porque eran adolescentes de 20 años, mataron a mi gato. Eran, eran, solamente dos de ellos eran así, pero, pero eso era muy, lo sufría yo constantemente, me pegaban en la cabeza. También, me decían bitoco. Eso me decía, creo que me bajó a mi autoestima, a mis sentimientos. Pues la vamos a subir. Voy a ver qué tan bonitos son ellos. Ellos tienen plantas en los pies. Sí. Ellos tienen tronco en el cuerpo. Sí. Tienen tronquito entre las piernas. También. Tienen palmas en las manos. Sí. Tienen un par de muñecas en los brazos. Sí. Bueno. Arriba del tronco. Tienen una bola ahí redonda arriba del tronco. Y esa bola encima tiene una mata de pelo. Y por dentro tienen tripas y huesos. Entonces, imagínense, dos costales con huesos, plantas en los pies, palmas en las manos, un par de muñecas. Imagínense, es que muy hombres. Y tienen un par de muñecas en los brazos. Y usted sabe que es cierto. Y tienen hojas en la cara, raíces en el pelo y en los dientes. Y esos son los que se atreveían a molestar a la niña. Esa es la belleza masculina. Esos son los adonis. Entonces, perdonamos a ese par de costales con huesos. Sí, sí, yo los perdoné. Lo que pasa es que me hicieron daño, pero ahora de viejita ya empiezo a sentir que... ¿Viejita? ¿Y quién está viejita? Bueno, yo me siento mal. Ya no soy esa niña. Pues vamos a ver cuántos años tienes. ¿Cuántos años calculas que tienes? Yo siento que soy de 16 años, pero mi cuerpo tiene 65. Pues vamos a ver si sí es verdad. A 65 le tengo que restar 22. Abrele, ¿por qué 22? Son los 22 que has estado en una cama acostada, dormida, inconsciente y cobijada. Por lo tanto, los 22 años no se pueden contar. Quedan 40. De esos 40 tengo que restar 2 cuando eras niña, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Quedan 38. Y eso que te han contado los años de escuela primaria. Conclusión. Estás en la mitad de tu vida. Esa mitad ya la viviste. Ya se fue. Pero la otra mitad, los 25 que te faltan, sí son tuyos. Y eso sí los puedes disfrutar a tu gusto con tus nietos. Bueno, hay 25 años para estar con los nietos. Tiempo de sobra para ser feliz. Eso quiero. Pues eso va a ser. ¿Quién se lo impide? Yo misma. Exacto es. Yo misma. Pues ahora me voy a convencer a yo misma de que te permita ser libre, de que te permita ser feliz. Esos 25 años que faltan. Que seas la abuela más abuela de todas las abuelas. Ahora que empiezas vida nueva, esos últimos 25, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Siempre pensé que al casarme iba a cambiar la historia de mi madre. No, la de tu madre no la puedes cambiar. ¿Cómo va a cambiar uno la historia de otro? No, no repetirla, me refería a no repetir su vacío. Bueno, al final terminé separada. No resultó la cosa como yo pensaba. Y bueno, creo que ese fue un momento también triste porque sentí la pena de mis hijos. Mi hijo menor tenía 12 años. Y resintió mucho esa pérdida de su padre. Mis hijos mayores también la resintieron. Y creo que ese fue un momento triste. Y penoso. Y ese momento triste y penoso ya pasó hace ¿cuántos años? Eso fue en el 99. Imagínese, hace más de 22 años. Y ese momento triste, suponga que duró un año, duró un año. Y usted lleva 19 años cargando eso. Es que pienso que tal vez yo puedo, como yo ya puedo haberlo olvidado, pero mis hijos. Piento que a ellos, que su padre desapareció de su vida y de repente no los vio más, no se preocupó más. Entonces pienso que a ellos les ha afectado. Y yo, mi preocupación es por ellos más que el sufrimiento de ellos. Que siento que algo gatilló en ellos que cambiaron, cambió su vida en nosotros. Y qué bueno que desapareció, un espermatozoide. No, uno no, tres. Un espermatozoide por cada hijo. En cambio, ¿qué puso la mamá? La mamá puso todo el resto. Todo el resto. Y el fulano ese solo puso un espermatozoide para cada uno de tus hijos. Y Mónica puso lo demás. Lo demás. Por eso se dice demás. Ahora él actualmente se está tratando de acercar. ¿Y quién lo impide? No, nadie lo impide. Ah, bueno. Entonces, ¿qué se acerque? Es, tal vez, mi pena de decir que es fácil, que es fácil partir cuando se quiere y volver. ¿Y qué problema es que sea fácil? Porque tiene que ser difícil. No, pienso que para mí es como triste de ver que no hubo esa conexión, que no hubo esa relación. Pero si no hubo, ¿mientras hubo tres hijos? A veces. Fue más de afuera que de adentro. Ah, bueno, pero estuvo adentro. Bueno, no sé, yo estoy contándole esto porque pienso que podría formar parte de, no sé, de eso que siento, que es como un vacío, una brecha que hay con ellos. No sé. Puede ser, no sé. Si no sabe, entonces no saque conclusiones. No. Usted misma está diciendo que no sabe. No. Solo lo digo porque sirve. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la fase dos, que tiene que ver con la respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones. A medida que aumenta el caudal de aire, aumenta la transferencia de oxígeno a la sangre. Y a medida que la sangre se enriquece en oxígeno, comenzarás a sentir sensaciones. Podrás recordar eventos olvidados. Revivir emociones. En la indicación que te voy a dar de cómo respirar, no importa que yo me adelante o atrase, lleva a tu propio ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones, retienes el aire mientras cuentas uno y luego lo liberas lentamente. A la siguiente vez, y aunque no coincida con lo que digo, tomas más aire. Uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire. A la tercera vez, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora, cada respiración te va llevando más profunda en esa sensación. Sensación profunda. Más profunda. Puedes conectar con tus recuerdos, las emociones. Casi reemplos. Tenedes los pasos. Tenedes los pasos. Tenedes los pasos. Toda cuerda tiene dos extremos, dos puntas. En la cuerda de tu vida está el extremo que ya pasó, el pasado, la niña, y en el otro extremo, en la otra punta de tu vida, está la adulta, la abuela. ¿Cuál quiere seguir siendo? ¿Esa niña que ya pasó, que ya sufrió? ¿O la abuela de 25 años para disfrutar a los nietos? Entonces se raya el capítulo de esos primeros 65 años. Eso ya terminaron y usted sabe que no se devuelven. Bueno, cierra ya ese capítulo. Ya terminó. Dentro de 65 años ya ni siquiera vas a estar en este planeta. Usted sabe que no. Usted sabe que todo va a terminar dentro de 25 años. Alguien que ni siquiera vas a conocer, porque es que no lo va a conocer, le va a echar tierra a todos esos años que ya pasaron. Y ahí terminó toda. La gente se echa una bendición y se van para sus casas. Entonces, ¿para qué esperar 25 años para que un desconocido le eche tierra a eso y los familiares, amigos, eche una bendición? Pudiendo echarle usted tierra desde ya a esos 75 años que ya terminaron. No seguir viviendo en ese pasado, que ya pasó. Esa niña no existe. Usted sabe que es cierto. Aurelio, no queda nada de la niña. Nada. Ese esqueleto que ahora tienes es un esqueleto talla 65. Y el de la niña era talla menos de 10. Esos dientes grandotes que ahora tienes, no son los de la niña. Los de la niña eran de leche. Ese forro de piel talla 65 no corresponde con el forrito de piel talla 10 de la niña. Aurelio, entonces, una gota de sangre, ni una. Ni una. El organismo renueva periódicamente todas las células. Y ustedes, las mujeres, renuevan más que los hombres periódicamente la sangre. Conclusión. Ni siquiera los zapaticos de la niña son los zapatotes que ahora tienes. Y además, son recuerdos viejos. Viejos. Porque si fueran nuevos, yo le digo, sí, Mónica, guárdelos, son nuevos, a lo mejor mañana los utiliza. Pues ustedes sabemos que todos son recuerdos viejos y muy viejos. ¿Tú estiras todo eso en la basura? Sí, ya está. Pero escoja una bolsa en la cual los puede echar, porque usted sabe que en Suecia son muy estrictos con eso de las bolsas de basura. Mira en qué bolsa va a echar eso. No, lo eché en un hoyo en una tierra. Me parece muy bien. Lo de la tierra vino y a la tierra regresa. Échalo de una vez en un hoyo. Ya lo estoy tapando. Y ahora en ese espacio que queda libre, en tu alma, en tu corazón, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Puedes poner playa, mar, bosque, tus nietos. Una noche oscura llena de estrellas. Un arco iris nocturno de luces de colores bien bonito. Una muñeca grande, imaginaria. ¿Qué colocaste? Flores vivas. Agua. Aparente. Sol. Mar. Una belleza. ¿Qué diferencia con esos recuerdos viejos que antes tenías? Ahora, con eso tan bonito en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento al que te lleve la mente. Una belleza. Abreanco. Ahora, una belleza. Pregúntale a esas luces quiénes son Pregunta si alguna de esas luces es tu mamá Y la respuesta llega a tu mente Son varios Son varios Pregunta si alguna es tu primo Ernesto Pregunta si alguna es amada Entonces salúdala Hay mucha gente que está ahí Hay muchos que están ahí Mira que interesante todos los que te vinieron A saludar Amada yo aprovecho esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro Tu amiga Mónica es fea o es linda Dígaselo Dígaselo A ella le va a gustar escuchar eso Y es inteligente o tonta Dígaselo también Amada tú conoces a Mónica tú conoces a Mónica más que yo ¿Qué consejo le das hoy? Que sea feliz Sé feliz Sé feliz Los años que te faltan Disfruta ahora que estás viva Porque ya después de que mueras no lo podrás disfrutar Entonces Mónica hazle caso a Mónica Sé feliz ahora que puedes Ahora que estás viva Ya después de que mueras no podrás cambiar nada Amada, ¿qué otro consejo le das? Como que brilla Brilla Mónica Mónica Amada te está diciendo que enciendas tu luz Que tú eres luminosa Que brilles Que no te opaques Que no te apagues Hazle caso Brilla Amada Amada, ¿qué otro consejo le das? Y deje de sufrir Estoy de acuerdo contigo ¿Qué necesidad tiene de sufrir los 25 años que le faltan? Si los puede gozar, disfrutar Tiene que respirar la misma cantidad de veces Entonces que respire para ser feliz Que respire para no sufrir Entonces convéncela Entonces convéncela Es tu amiga Amada Y cuál consideraba Y cuál consideraba Mónica que era el motivo de sufrir Sus relaciones Sus relaciones Amorosa Amada Amada, pero relaciones con otros costales llenos de huesos Sí Imagínate Sufriendo por eso Tú que ya pasaste por aquí Ya que viviste experiencias terrícolas ¿Qué le aconsejas a Mónica? Que viva Vive Mónica Amada te recalca mucho que vivas Que no te eches a morir Que para eso ya tendrás tiempo Dentro de 25 años Que no lo adelantes Vive Brilla Sé feliz Ahí están los tres consejos de Amada ¿Crees que lo puedes hacer? Vive Brilla Y sé feliz Quiero hacerlo Pero ¿Pero qué? ¿Quién te lo impide? ¿Yo misma? No Yo misma Hagamos una cosa Enterremos a yo misma Hago un hoyo más grande Más grande Porque yo misma Es un poquito más grande Y le echa tierra Y despachada yo misma Ya Te liberas de ella Porque para nada Te estaba ayudando yo misma No Si mientras yo tomo café Hago un hoyo grande Y échale tierra Yo nueva entonces Y dice alguna oracióncita por ella Porque imagínate Enterrarle un hoyo Y no decir Aunque sea un padre nuestro Un ave María Pero eso queda como Un entierro De muy pobre Porque por pobre Que sea el entierro Alguna oracióncita dice No Ya fue Ya fue Ya fue Ya pasó Eso sí Son las mejores oraciones Ya fue Ya pasó La que ya fue Entonces ahora que eres libre Que ya yo misma pasó Que ya yo misma se fue Ya sí puedes decretar tu libertad Tu felicidad Tu brillo Como dijo Amada Vive Sé feliz y brilla Estoy bien brillante Más luminosa que un sol Bueno Amada Continuemos Yo voy a leer lo que escribí Con Mónica A ver tú que le aconsejas Tenía Digo tenía Porque eso termina hoy Dolores de cabeza Que estaba somatizando tu amiga Lo del pasado Lo del pasado Entonces Amada ¿Qué hacemos? ¿Le quitas la cabeza O le quitas el pasado? Tiene que ser El más pasado Te pregunto Amada ¿Crees tú que ella necesita Ese pasado para alguna cosa? Buena, útil Para nada Basura Y además basura vieja Imagina esa basura Tiene más de 50 años Pero no ha pasado Más atrás Entonces le ayudas a barrer Le ayudas a brillar A limpiar A Mónica Barre muy bien Todo eso Toda esa mujer Está poniéndolo Está poniéndolo Los Eso A medida que barres Va apareciendo el brillo El verdadero color Que había Debajo de ese mugrero Había que hacer un buen aseo Y hoy lo estás haciendo Barre bien hasta que brille Retira todos esos recuerdos viejos Del pasado No necesitan ninguno ¿Para qué? Ocupando espacio en las neuronas Con recuerdos viejos Necesitando ese espacio Para colocar cosas bien bonitas A sus nietos Y si quiere colocar algo Más hermoso Que sus nietos Lo más lindo Que usted se hubiera Puedo imaginar en la vida Me pone a mí Ya está Muy bien Mire que belleza Como quedó eso Bueno amada Como ya retiro Todos esos recuerdos viejos Aplícale el bálsamo Mágico sanador Embalsámale bien Esas neuronas Que queden más Embalsamadas Que neuronas De faraón egipcio Aplícale bastante bálsamo Listo Punto siguiente Lo que los médicos Llaman fibromialgia Que es un dolor Que parece Que está por todo el cuerpo Pero es imposible Que todos los órganos Del cuerpo Se enfermen Al mismo tiempo Eso es imposible La pierna izquierda El brazo derecho La oreja De la mitad La nariz del lado No es imposible Eso es mental Entonces Amada Haz lo mismo Embalsámale bien Todo ese cerebro Hasta que desaparezca Lo que los médicos Llamaron fibromialgia Ese bálsamo Es un potente anestésico Revitalizador hormonal Aplícaselo por todas partes Que Mónica Quede bien embalsamada Muy bien Punto siguiente A veces Ocasionalmente Casi nunca Se me cayó Un poquito de pelo ¿Qué estaba somatizando? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué estaba somatizando? 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 Amada, repite más fuerte porque estoy muy lejos y no te escuché No sé si ganas de arrancar Ah, ya De huir Ya, ganas de arrancar, ganas de huir Entonces, Amada, le aplicas el bálsamo revitalizador capilar y le quitas las ganas de arrancar Recuerda que ella es abuela y esos nietos quieren tener a la abuela más años Entonces, Amada le embalsamas bien todas esas raíces del cabello le aplicas revitalizador capilar No está poniendo en la cara porque tengo Ayúdale tú también, Amada, a expandir lo que te está aplicando Que penetre la piel Rosacia Que disfrutes esos 25 años que tienes Y no vuelva a decir que usted tiene 65 Usted y yo sabemos que eso no es cierto Hace tiempo que usted se gastó Esos 65 ya no los tiene Ya se fueron Si los tiene muéstrelos Y yo sé cómo los puede mostrar Ya los gastó Tienes 25 Entonces, disfrutes esos 25 Que sea la 25 añera más feliz de toda Suecia De todo Estocolmo Malme Digo malme Eso Afloja todos esos huesos Afloja todo ese esqueleto Relájalo La suecochilena más feliz de todas Muy bien Punto siguiente, Amada A veces era ansiosa A veces algo me estresaba El dilema del 3 Tengo estrés Sabiendo que el 5 es más bonito que el 3 Entonces, Amada, retírale también eso a Mónica El problemilla del 3 Y encuentra que estaba causando la ansiedad Y se lo corriges también Y relájale esos músculos del hombro Que estaba tensionada Que sea la 25 añera más relajada de todas las suecochilenas ¿Listo, Amada? ¿Listo, Amada? Punto siguiente Mónica Tiene alguna dificultad No es que sea mucha Pero tiene ahí su roce Con la hija Con Jenny ¿Qué le aconsejas? Que la siga amando con más Llámala Llámala con frecuencia Que la ame Ámala Como la he hecho Para que Ella se dé cuenta de que Ha sido mi niñita hermosa Que ella se dé cuenta que es tu niñita hermosa Ámala y llámala Mónica Consejo de Amada Y por eso se llama Amada Amala Llámala Para que ella se dé cuenta Que es tu niñita hermosa Punto siguiente Tenía baja autoestima Pues hay que subírsela bien alto Más alto que la autoestima Del parlamento europeo Lo más alto que puedas Amada Muestra a la Mónica Lo campeona que ha sido Lo guerrera La luchadora La conquistadora De Europa Y hazla reír Las risas son remedio infalible Cuando dice Ella Ella hablaba con los suecos Sin saber suecos Se las ingeniaba grabando Para poder trabajar Y que ella Pues es la poe de Dios Listo Amada Ya le subiste la autoestima A esta sueco chilena Bien alta Último punto Mónica quiere hablar con el bebé Mónica Pregúntale si va a ser niño o niña Ella dice que Que mi intuición está bien Que niña Niño Pregúntale Cómo se hubiera querido llamar Cómo se hubiera querido llamar Cómo se hubiera querido llamar No me Tal vez estará bien El nombre que le puse Pregúntale que si le gusta el nombre que le pusiste Que sí ¿Qué nombre? Andrés Andrés, yo aprovecho esta comunicación Para hacerte dos preguntas ¿Tu mamá es fea o es linda? Sí ¿Inteligente o tonta? Ya sabe que La perdonaste por esa decisión Que tomó Le quieres dar un abracito Y te despides de tu mamá Para que sigas tu camino en la luz Entonces abrázala Y te despides Amada, pare que ya terminamos Hazle una última revisión a Mónica Por si encuentras algo para retirar Aprovechando que ya empieza vida nueva hoy Y te despides de tu mamá No te no te no te no te lo apäta Subtítulos Ahora te oíne Mira que tu mamá Esa fea o no te lo 알아 está lista entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien alegre, bien positiva sí o sí hola hola más o menos cuántos minutos lleva en el sillón no sé, no, media hora el doble 70 minutos 70 minutos ¿y qué sensación tienes? de relajo relajo ¿qué más sensación tienes? ¿cómo ¿cómo has de venir de un funeral? vengo de un funeral de alguien querido que partió muy bien y ahora que ya llegas con ese funeral ¿cómo te sientes? con esa con esa con esa cosa que queda de de que algo le falta pero que uno continúa la vida una cosa así la vida continúa en realidad en realidad estuve entre muchas luces había muchas luces sí había muchas luces así como nebulosas que se me van venían alrededor así vengo de un de un como si fuera de otra galaxia así que andaba como algo raro y es que tú vienes de otra galaxia somos habitantes del universo estamos de paso aquí en la tierra yo lo sé quisiera saber de qué pero no sé de dónde que hubiera sido herido esa vez pero no sé entonces te hago la pregunta que le hago a todas las galácticas ¿permites compartir la experiencia con otras galácticas? sí muy bien eso no es para mí haber estado con usted no es para mí